Hoy en el Club Alemán de Puerto Montt. Esta instancia sirvió para compartir información relevante para todas las personas, especialmente por las continuas alzas en los precios, especialmente en aquellos productos más básicos, incluso para una mínima subsistencia. Tenemos temas como el endeudamiento de los chilenos. A nosotros nos parece que este es el tema más importante. Vamos a conversar acerca de ello. ¿Cuáles son las causas de este endeudamiento y cómo salimos de este endeudamiento? ¿Cómo salimos? Es la gran pregunta. Porque actualmente la ley del SEMNAC financiero es una pirotecnia informativa y la verdad es que aquí necesitamos soluciones. El caso, por ejemplo, de la empresa de cobranza. Aquí en este país no debiese existir la empresa de cobranza. El deudor debiera cancelar directamente a la empresa donde adquirió la deuda. Los participantes en el encuentro se reunieron en comisiones que trataron estos y otros temas. Por ejemplo, las AFP, así como la previsión en salud. Y una comisión en particular analizó la venta de lo que queda de semipública. En lo que fuera la empresa estatal de agua potable y alcantarillado de la región de los lagos. Mañana en la Bolsa de Valores de Santiago se ofertará el 46% de las acciones de sal, hoy en manos fiscales, aunque a un precio que no necesariamente será el más conveniente para todos los chilenos. Ustedes han tenido posibilidad de ver los informes que prepararon los cuatro bancos de inversiones. Hay harta literatura como para asustar a los futuros posibles inversionistas o castigar el precio en la venta. Como aquí el que vende el Estado no interesará mucho de que se obtenga un buen precio, sino que el que compre intermedia y pueda hacer una pasada por el negocio. O sea, reclaman que estas entidades bancarias, a diferencia de los análisis que realizan en las empresas privadas, en el caso de sal se dedicaron a pronosticar una serie de dificultades que supuestamente hacen riesgoso el negocio, lo que no se condice con la realidad, ya que se trata de una empresa monopólica que no compite con ninguna otra. La presunción de los opositores a la privatización es que quien compre el porcentaje estatal de la empresa de sal seguramente esperará un tiempo más para luego revender estas acciones, esa vez a su verdadero valor.